Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Por favor, enciéndanme las cámaras, los que vayan a estar acompañándome aquí en el Zoom. Hoy empezamos con mucho fuego, así que quiero ver fueguitos en el chat. Todos los que ya nos están viendo aquí, fueguitos, fueguitos ahí en el chat para calentarnos antes de empezar con nuestro entrenamiento del día de hoy. Hola, Rubén Santiago, contigo. Mira, soy Parque Certificado, Embajador y Ex Director de Marketing de Builder. ¡Suscríbete al canal! Estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros. Tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero. ¿Ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que damos un favor. Dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto lo subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Ya confirmé que todo está bien en Facebook, también nos están viendo, entonces ya podemos iniciar. Saludos a todos, bienvenidos a este entrenamiento. Hoy vamos a dedicarnos a Chita. Ya tenemos todo, perdón, ya tenemos todo para empezar y vamos a empezar ahora mismo a Chita. Entonces vamos a ver quién está por acá. ¿Quiénes están por acá conmigo en el Zoom? Está Pauli. Hola, Pauli. ¿Cómo estás? Gracias aquí por acompañarme aquí en el Zoom. También tenemos por acá a Fernando. Fernando. A ver. Vamos a dar un pequeño saludo allí. Este son un pequeño espacio de publicitario para que ustedes saluden a toda la comunidad. Pueden hacerlo sin problema, tranquilos. Ahí está Paulina. Puedes encender su micrófono. Ya les saluden a la comunidad de Builderol que nos está viendo ahorita en vivo o los va a ver más adelante también. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Listos para la super clase de Chita? Listo, gracias. Gracias, Diego, por este espacio para seguir aprendiendo. Pues es la única manera en cómo vayamos creciendo en conocimiento, en comunidad y muchas gracias. Así es. Sí, es genial. Gracias a ti. Bueno, por acá también tenemos a Alevera, coach, que siempre está aquí conectado. Un saludito ahí a la comunidad de Builderol, Ale. Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos. Este es el mejor entrenamiento del día miércoles. Así que hay que quedar bien con todos. Vale, vamos con todas. Por acá también está Santiago. Sí, buenos días con todos. Qué gusto estar por aquí. Listo para este entrenamiento de Chita. Esperemos que aprendamos muchas cosas buenas. Que es lo que estamos ahí en este aprendizaje poco a poco. Así es. Vamos a aprender. Aquí estamos para aprender. Y también tenemos por acá a Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Diego? ¿Cómo están todos los compañeros que están aquí presentes en este taller? Muy importante siempre cuando pueda estar si queda participando de estos eventos que engrandecen a uno bastante. Porque uno se crece interiormente con lo que va aprendiendo cada día de parte de ustedes, con los conocimientos que nos dan. Estoy con un poquito de complicaciones en el sentido de las listas que no se descargan. No sé, a soporte técnico he pedido que me colaboren, que me ayuden, pero no tengo todavía solución. No sé, ojalá algún rato pueda comunicarme contigo directamente, Diego, para que me puedas dar una mano en ese sentido. Dale, dale. Sí, me escribes y lo revisamos, ¿vale? Listo. Bueno, listo. Bueno, chicos, vamos a entonces saludos a todos allá y vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Voy a las personas que quieran entrar al Zoom. Recuerden tener la cámara encendida. Eso es una política de la compañía, así que tienen la cámara encendida. Y para entrar al Zoom, aquí arribita de este video, que los que están viendo en Facebook tienen el enlace, ¿sí? Tienen el enlace para que puedan darle clic ahí y ya ingresar a la sala, ¿vale? Entonces, nada, vamos a iniciar. Cecilia también entró por acá. Bienvenida. Y a ver dónde está. Hoy vamos a colocar nuestro link donde debe estar. Compartir pantalla. Y... Perfecto. Entonces, vengan. Yo voy a poner el Facebook a la otra pantalla. ¿Para qué? Para poderlos ver. Listo. Y para poder leer los comentarios. Vamos a ver ahí. Saludos. No veo los fueguitos en el... No veo los fueguitos ahí en el chat. A que nos calentemos. Ahí en el chat de Facebook. Pongan fueguitos. Listo. Vamos a ver si ya me... Ya pueden visualizar mi pantalla. Aquí en el Zoom pueden verla, sí. ¿Cierto? Me escriben, por favor, ahí en el chat si pueden ver la pantalla. Creo que sí. Estamos en la oficina de Builderall. Perfecto. Creo que sí. Vale. Va a correr esta ventanita de chat. Listo. Bueno. Vamos entonces a ubicar nuestro lead magnet. La clase pasada vimos cómo poner enlaces en el lead magnet. Les di algunas herramientas que les pueden servir para crear su lead magnet. Hoy vamos a crear las páginas que necesitamos para entregar ese lead magnet. Vale. Entonces vamos a ir a aplicaciones y vamos a entrar a nuestro constructor Cheetah. Si bien podemos descargar embudos de el funnel club, las personas que tienen el plan funnel club pueden descargar embudos ya creados. En esta ocasión vamos a construirlo desde cero para que las personas que no tengan acceso al funnel club o igual también para que aprendan todos desde cero. Vamos a aprender a hacerlo. Entonces vamos a dar clic aquí en crear nuevo sitio. Elegimos una, elegimos un sitio normal. No vamos a manejar tags. Y acá pues vamos a elegir sitio en blanco. Sí. Aunque todas las personas tengan funnel club o tengan premium van a tener acceso a todos estos diseños. Sí. Todos estos diseños que ven aquí tienen acceso todo el mundo. Bueno, la diferencia es que las personas que tienen el funnel club van a tener acceso a todo el embudo ya listo. Bueno, entonces vamos a ir aquí a darle clic en blanco. Seleccionamos. Y guardamos. Esperamos. Ya tenemos nuestro sitio. Y lo primero que tenemos que hacer una vez creado el sitio en blanco, siempre se nos va a crear con este nombre y nos va a crear una página home. Entonces, lo primero es ir a configuración del sitio, cambiarle el nombre. Sí. Ver el nombre. Entonces, vamos a colocarle aquí en título. Este título que ustedes ven aquí es el que van a ver las personas. Ustedes van a poder diferenciar dos cosas. Cuando aquí les aparezca nombre, ¿sí? Cuando aquí les aparezca nombre, ese nombre es la forma en que se identifica ese sitio dentro de Chita. O sea, es para que ustedes reconozcan el nombre. Pero cuando les aparece título, este título es el que se ve, el que el usuario puede ver en la pestaña. Acá arriba, en esta pestañita de acá, va a aparecer ese título que ustedes coloquen ahí. Les colocan el título y les aparece el título, slash, y también les va a aparecer la URL, el dominio. Entonces, tengan en cuenta eso para los que ustedes, para las personas que cuando estén organizando sus embudos. Entonces, título, pues vamos a colocar aquí, coloquémosle aquí, registro. A ver, esto lo va a ver el usuario y estamos hablando de que vamos a entregar un lead magnet para Instagram. Entonces, nuestro lead magnet habla de contenido. Instagram, a ver, vamos a recordar, déjame en un segundo, vamos a recordar cómo es que es el lead magnet. Por acá yo lo tengo guardado. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Ustedes me imagino que ya tienen listo su lead magnet, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre el lead magnet. A ver, por aquí estaba. Aquí está. Instagram para creadores de contenido. Ese es nuestro lead magnet. Entonces, vamos a darle aquí configurar. A ver, vuelvo a compartir la pantalla otra vez. Listo. Instagram. Instagram para creadores de contenido. Listo. Aquí separar el título está bien. Acá le colocamos inicio. Vamos a ver si no está. Aprende a... A ver, ayúdenme. Aprende a... Aprende a crear contenido para Instagram. Para Instagram. Como un profesional. Como un profesional. Perfecto. Ya te doy la palabra, Paoli. Aquí vamos a quitar esto de acá. Si ustedes quieren, pues, también hacerle... Si están haciendo un embudo para promocionar Builderall, pues, lo pueden dejar. Si no, pues, quitan el loguito de Builderall. Siempre les aconsejo habilitar el CRM para que lo usen o no lo usen. Es mejor tener esa data ya para que después podamos trabajar con ella, si es el caso. Y aquí un favicon es el iconito pequeñito que ustedes ven acá al lado del título. ¿Sí? Como pueden ver, aquí dice Chita y está este iconito. Acá dice Oficina Virtual y está el icono de Builderall. Es el favicon. Es ese iconito que va a aparecer en las pestañas. Eso lo ve el usuario final. Entonces, aquí pueden elegir un favicon. Vamos a ver. Voy a elegir uno, cualquiera que haya por aquí, que ya haya subido. Vamos a... Para el ejemplo voy a subir este. ¿Sí? Guardar. Ya está. Damos clic ahora sí en Guardar. Y aquí ya los tenemos. Instagram para creadores de contenido. Ahora miren lo que les decía. Vamos a darle clic aquí. Configuraciones. Y miren que aquí ya me aparece nombre y título. ¿Sí? Nombre y título. Entonces, cuando una persona llega a esta página, va a ver este título de aquí. El nombre no lo va a ver. Entonces, el nombre es para mí. Esta es la página de Optin. Página de Optin. Y este es Instagram. Puede ser el mismo nombre que ya le habíamos colocado para creadores de contenido. Contenido. Listo. Ahora le dejamos Home. Bajamos. Por ahora no vamos a tocar nada de aquí. Y acá vamos a colocar... Esto está bien acá. Esta es la imagen que se va a utilizar al momento de compartirla en redes sociales. Entonces, ustedes recuerden subir una imagen. Porque cuando ustedes mandan ese enlace, esa URL, la mandan por WhatsApp o la mandan por Facebook o por Telegram. Todas estas aplicaciones ya hacen una lectura de la vista previa de esa página. Y van a coger esta imagen. Por eso es que tienen que asegurarse de colocar una imagen acá. Vamos a colocar esta también para... Y acá ya configuraciones de pop-up. Eso lo vemos después. Vamos a clic en guardar. Entonces, miren. Aquí es importante saber una cosa. Y es que podemos crear todas las páginas que queramos. Aquí ya estamos dentro de un sitio. Es bueno diferenciar esto. Vamos a devolvernos un poquito. Cuando ingresamos a Chita, empezamos aquí. ¿Sí? Van a haber dos secciones. Es publicado y no publicado. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Cuando les aparece esto que dice aquí website. Cuando les aparece este panorama, ustedes están al nivel de un sitio. Y aquí es cuando nosotros necesitamos diferenciar entre lo que es un sitio y lo que es una página. Porque Chita lo diferencia. Presidencia. Sitio es todo el conjunto de páginas que conforman una sola web. ¿Sí? Se refiere a sitio. Aquí en cada una de estas, cuando dice aquí, cuando este botoncito dice editar sitio, se está refiriendo. Pueden haber dentro de ese sitio todas las páginas que tú quieras. ¿Vale? Pero hacen parte de una sola web. ¿Sí? Una web. Uno, un cuadrito de estos que dice editar sitio es el equivalente a un sitio web. Toda la web. ¿Vale? Así que las configuraciones que nosotros hagamos aquí, las estamos haciendo a nivel de todo el sitio. Recuerden eso. Estas configuraciones son a nivel de todo el sitio. Ahora, cuando le damos clic a editar sitio, miren que ya cambia todo acá y acá ya nos aparece un menú más grande. Acá nos aparece todo esto. Esto ya son páginas. Por eso el botón cambió. Editar página. Tenemos la página home, la página de confirmación, la página de gracias. Tenemos muchas páginas. La página de contacto, la página de quiénes somos, la página de servicios. Tenemos muchísimas páginas. Pero entonces ya todo lo que hagamos acá adentro lo estamos haciendo en un solo sitio. Bueno, para que lo tengan en cuenta, porque eso a veces hay confusión. Entonces, miren, si yo le doy clic a estos punticos y doy clic en configuraciones, estas ya no son las configuraciones del sitio. Son las configuraciones de esta página en particular. ¿Sí? Estas configuraciones van a funcionar o van a, no fue la palabra, van a afectar a esta página. Y estas configuraciones de acá son al nivel global de todo el sitio. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, en las configuraciones de las páginas, manejar scripts independientes. Si tú estás configurando, por ejemplo, conversiones personalizadas en Facebook, ¿sí? Para alimentar tu pixel, entonces tú vas a colocar scripts en estas páginas. Porque quieres saber cuándo una persona se registró, por ejemplo. Porque quieres saber marcar una conversión en tu business manager. Esto o en Google Ads también lo puedes hacer. Entonces, los scripts, los scripts que te dan estas plataformas, los colocas directamente en cada una de las páginas que tengan que ver. Bien. Ahora sí, Pauli, creo que tenías una preguntilla. Puedes hacerla con toda confianza. Pregunten. Ahí también escriban en el grupo. Los que quieran y tengan preguntas, escriban ahí en el grupo. Hoy voy a tener un poquito de... Lo voy a alimentar un poquito porque me da hambre estar aquí con ustedes. Bueno, ¿hay preguntas o no? Si no hay preguntas, continuemos. Lo que yo creo que quieren ustedes es entrar en materia. Entonces, sigamos. Bueno, esto es una mini... Es un mini entrenamiento de Chita porque es que Chita es gigantísimo. Y solo en Chita nosotros nos podemos demorar dos, tres meses. Viendo solo Chita. Es muy grande. Entonces, vamos a tratar de ver lo esencial para que ustedes puedan tener su embudo de captura de prospectos. Listo. Entonces, página de inicio. Esto es importante. La página de inicio es la página que se va... Yo le llamo disparar o llamémosle a ver. La página que se va a visualizar al momento de que un usuario conecta su... Escribe tu dominio en internet. ¿Sí? Y esto también es importante porque la página de inicio puede ser cualquiera. No tiene que ser esta. Tú puedes configurar cualquier página dentro de un sitio como la página de inicio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros conectamos un dominio, que lo podemos conectar desde acá abajo. Miren, dominio. Cuando nosotros conectamos un dominio que se llama midominio.com, midominio.com, ¿qué sucede? Cuando las personas escriben este nombre de dominio en internet, el dominio viene hasta Builderall, busca el sitio, ¿sí? Al sitio que está apuntado este dominio. Se mete en el sitio y devuelve la página que tenga la casita, ¿sí? Devuelve esa página. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. El dominio raíz siempre va a disparar la página que esté marcada con la casita. Entonces, ahí ya tienen que diferenciar eso muy bien. Ahora, aquí también hay otra cosa importante a considerar. Es esto, es el famoso Slug en WordPress, es este, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la URL exacta, ojo, la URL exacta de esta página, ¿sí? De esta página de aquí, será midominio, midominio.com, slash, y lo que aparezca acá. En este caso, home, slash, home. Esa es la URL exacta de esa página, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Aquí les dice cuál es el Slug. Ahora, a esta página, y solamente a esta página, por tener la casita, ¿sí? Por tener aquí la casita marcada, a esta página se puede acceder con esta URL que les estoy mostrando, o también se puede acceder solamente con el nombre del dominio, ¿sí? Porque tiene marcada la casita. El resto de las páginas, sí será necesario la URL y el Slug que ustedes le hayan colocado ahí. Bien, entonces, para el embudo de captura de prospectos, necesitamos por lo menos tres páginas. Mínimo, tres páginas. La primera, pues, es la página de Optin. La segunda va a ser, vamos a crear otra página. Vamos a colocar en esta página que sea la página de confirmación. Página de confirmación. Y acá le vamos a colocar título. Confirma tu registro. Cuando ustedes se encuentren en este campo de título, piensen en cómo le gustaría que el usuario vea ese nombre de esa página, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Confirma tu registro. O confirma tu registro, ¿no? Podríamos colocarle, estás muy cerca, estás muy cerca, no sé, de conseguirlo, algo así. Sí. Estás muy cerca. Bajamos descripción. No le ponemos. Esto es para SEO, sobre todo, este tipo de campos. Esto es para integrarlo con Mail y Mod. Después lo miramos. Scripts. Lo miramos después. Ah, importante. Miren. Aquí en la plantilla de la página, cuando ustedes están creando nuevas páginas, aquí ustedes pueden utilizar, ustedes pueden utilizar plantillas de páginas. Ustedes pueden utilizar páginas de sus sitios dentro de Chita, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, si ustedes han creado una página, por ejemplo, una página de términos y condiciones, por ejemplo, que esas páginas se repiten en casi todas, ¿sí? Entonces, si ustedes ya tienen creada una página de términos y condiciones, pero está en un sitio diferente, entonces ustedes pueden utilizar esta opción para traer esa página a este sitio, ¿sí? Solo la página, al sitio. Entonces, ustedes pueden entrar aquí donde dice mis páginas y aquí les van a aparecer todas las páginas que tienen. Miren. En este caso, estas tres páginas que están aquí, estos son sitios, perdón. Estos sitios son los que están en mi cuenta de Builderol. Entonces, yo puedo entrar desde aquí a uno de esos sitios, vamos a suponer que este, y aquí me trae todas las páginas, todas las páginas que tiene ese sitio. Entonces, yo le doy clic en seleccionar y puedo escoger cualquiera de las páginas que tiene ese sitio, ¿sí? Entonces, yo quiero escoger esta y así la traigo. Desde el sitio que ya cree, la traigo a este nuevo sitio que estoy creando. En este caso, la vamos a dejar en blanco. Ah, y las plantillas de página son las plantillas que ya vimos antes que podemos seleccionar desde el repositorio de Builderol, ¿sí? Son todas las plantillas que se pueden utilizar. Vamos a dejar en este caso página en blanco. Continuamos, SEO, 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 redireccionar en caso de que quieran enviar a la persona a otra página. En este caso, no lo vamos a utilizar. Y esto sí es importante. Esto aquí le vamos a dar clic en activar. A excepción de la página de Optin, todas las demás las vamos a dejar como no index. No index, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos interesan que nos rastreen las páginas que no hacen parte de la boca del embudo, la cara del embudo. Y aquí les voy a enseñar un truco, ¿vale? Un truco para qué? Para que ustedes traten de protegerse de eso. Porque hay muchos curiosos en internet y hay mucha gente que va a estar revisando sus embudos y todo esto. Y si ustedes no le colocan esta etiqueta no index, el robot de Google los va a detectar y les puede detectar la página de gracias, ¿sí? Y una persona sin necesidad de registrarse puede darse cuenta cuál es su página de gracias, ingresa a su página de gracias y se lleva el email y no se registró. Y eso es lo que no queremos. Entonces, vamos a dejar todas las etiquetas como no index. Y aquí, pues, pueden colocar la misma imagen si quieren. Les damos clic después de haber hecho esto en guardar. ¿Quieren que les muestre el truquito o no? Si me ponen fueguitos ahí en el chat, les digo cómo podrían ustedes ver, coger un embudo que esté en internet y revisar si tiene páginas indexadas que no deberían estar y poder tomar otra información. Es que no tengo un embudo a la mano si no se los mostraba. A ver, pero si me ponen fueguitos ahí en el... Uy, sí. Ya los veo, ya los veo. Listo. A ver, busquemos, busquemos, a ver. No sé, pongamos un tema aquí donde pueda haber un embudo. Por ejemplo, busquemos... Vamos a ver si encontramos uno que tenga que ver para Instagram. Mejor contenido para Instagram. Necesitamos un embudo. ¿Cómo cogemos un embudito? A ver, ¿alguien tiene la URL de algún embudo que esté en internet y lo miramos? Lo miramos. Bueno, miren, miren esto. Triunfa Gran. Este es de una persona muy conocida en internet. Bueno, esta es la página de ella, ¿sí? Pero entonces, esta página... Vamos a tomar el dominio, ¿sí? Vamos a tomar el dominio. Aquí dice así, ¿vale? Hagamos de cuenta que este dominio es el inicio de un embudo. Ustedes se van a encontrar con varios embudos, sobre todo a los que les sale publicidad en Facebook. Ustedes se pueden encontrar con esos embudos. Ustedes le dan clic al embudo y los va a llevar a la página de Optin. ¿Sí? A la página de Optin. En la página de Optin, ustedes van a encontrar la URL. Van a encontrar el nombre del dominio. Siempre está allí, en la página de Optin. Entonces, lo que ustedes deben hacer es tomar ese dominio, ¿sí? Tomar ese dominio. Lo vamos a copiar y vamos a entrar a Google. Si la persona ha hecho un buen trabajo, no les va a aparecer otras páginas. Si no ha hecho un buen trabajo, entonces van a aparecer las otras páginas también indexadas en Google. Entonces, miren, nos metemos a Google y aquí vamos a escribir site, ¿sí? Dos puntos y pegamos el nombre del dominio sin espacios ni nada. Lo ponemos así. Y cuando le damos Enter, entonces Google automáticamente nos va a traer todas las páginas que estén indexadas en ese dominio. Entonces, miren, Triunfa Grand tiene su dominio principal, pero también tiene esta que es slash soporte. También tiene esta que es slash spacegram, podcast, blog, curso, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta. Este parece ser un... Bueno, esto es una página de venta. Pero miren, Triunfa Grand. Prácticamente nos coge el dominio y nos trae todo, 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 lo que ese dominio contiene y está indexado. Esto ya está bloqueado. Entonces, nos quitaron de ahí. Submission, recursos, bueno, miren, todo lo que... Todos estos resultados hacen parte de Triunfa Grand. Mira, archivos ClickFunnels de Triunfa Grand. Vamos a ver qué dice aquí. Archivos ClickFunnels. Está bloqueado. Está indexado, pero está bloqueado. Área de administración, más hashtag. Mira esto. Todo lo que está allí. Entonces, por ejemplo, si ustedes se olvidan de colocarle la etiqueta no index a sus páginas, por ejemplo, está la página de confirmación, está la página de gracias, y ustedes se olvidan de colocarle el no index, Google las va a indexar. Y cuando alguien coja su dominio y les haga este pequeño truco que les acabo de enseñar, van a aparecer esas dos páginas, tanto la de gracias como la de confirmación. Se les van a meter al embudo y ustedes no van a poder evitarlo. Entonces, por eso, tengan en cuenta siempre... Esto es algo, lo saben muchas personas, pero esto ayuda a investigar los embudos de las demás personas. Entonces, tengan en cuenta eso. Por eso, solamente la opt-in va a tener el index. Las demás van a ser no index. ¿Les pareció bien el truquito? ¿Les gustó? ¿Lo sabían? ¿Lo conocían? Respóndanme ahí. Mientras me responden, yo me voy a tomar un poquito aquí de... Enrique Javier Aragón Barrios nos dice, a ver si entendí. No index para la página pendiente y gracias. Siempre debemos colocar no index. La única que va a llevar la indexación por parte de Google va a ser la página que tiene la casita. La home. La página de opt-in. Va a ser la única. Las otras llevan no index, todas. Para que no les rastreen esas páginas. ¿Listo? Bueno, vayan apuntando ahí porque estas son las cosas que ustedes deben aprenderse muy bien. Ustedes no solamente se van a volver expertos en crear funnels, sino también se van a volver hackers de funnels porque necesitamos investigar los funnels del mercado. Y a medida que uno va aprendiendo todo esto, pues también va aprendiendo a protegerse algunas cositas. No es que no sea imposible entrar en un funnels sin registro. Es que debemos aprender a hacerlo lo mejor. Bueno, si Google ya te indexó esas páginas, ustedes deben ir a... Deben ver en el Google Search Console. Es una página... Venga, se la voy a decir aquí. Google Search... Aquí. Ustedes aquí en esta página pueden administrar las páginas que están indexadas en Google. Entonces, ustedes... Por eso les digo, desde el principio es mejor que le coloquen no index. Porque si ustedes ya hicieron el embudo hace dos semanas y si el robot ya les indexó esas páginas... Que Google es rápido para eso. Si el robot ya las indexó, tienen que solicitar que las quiten del index. Ahora, ¿ustedes cómo pueden saber si Google ya se las indexó? Buenísima pregunta. Pues entonces hagan la prueba con ustedes mismos. Site, dos puntos, y colocan su dominio ahí. HTTPS, dos puntos, y colocan su dominio, y le dan Enter. Si aparecen esas páginas, fue porque Google ya las indexó, y tienen que solicitarle a Google que no las indexe, o ustedes cambiarle el Slug. ¿Sí? Se lo pueden cambiar. Y le marcan no index, para que ya esa página no exista. Eso lo pueden hacer. Entonces pueden cambiarle el Slug. No, que Google ya me indexó esta página. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a colocar aquí, Slash 1, no sé, página de confirmación, Slash 1, guión 1. Y acá le digo no index. Y ya. Así este indexa a la otra, pues ya no van a encontrarla. Bueno, se dan en cuenta eso. Aquí hacks de, hacks de embudos. Estamos viendo aquí también. Tercera página. Página de gracias. Página de gracias. Aunque esta página, esta página podríamos omitirla, ¿saben? Porque es que, bueno, les estoy enseñando el embudo clásico de tres páginas. ¿Sí? Este es el embudo más clásico que hay de captura de prospectos, que son tres páginas. Ahora, ¿por qué yo he dejado de utilizar este embudo? Y se los voy a decir por qué. Porque es que cuando tenemos una página de gracias, esa página, se supone que esa página es la página donde se entrega el contenido, donde se entrega el e-book. Es la página donde tú vas a entregar lo que prometiste. A menos de que sea un video, sí, a menos de que sea un video, es mejor enviar al e-mail el Lean Magnet. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque así pasan dos cosas. Uno, te aseguras de que las personas te confirmen el e-mail. Ese es un bendito dolor de cabeza. Las personas hoy en día ya no confirman el e-mail. ¿Sí? Y necesitamos que lo hagan. Sí o sí. Diego, ¿y puedo trabajar con Optin único? Sí puedes trabajar con Optin único. Pero el Optin doble, el doble Optin te ayuda a purgar esos e-mails. Entonces, para que me confirmen el e-mail, pues les envío el Lean Magnet al e-mail. ¿Vale? Eso por un lado. El otro es que cuando tú entregas el contenido en una página de gracias, a menos de que esa página esté en un área de miembros, una persona que ya llegó a la página de gracias puede coger la URL y compartirla a otra persona sin necesidad de volver, de que la otra persona se registre. Porque ya tiene la URL. Entonces, lo que hace es coge la URL y le manda el video, el seminario a otras personas para que lo puedan ver sin necesidad de registrarse. Sí, yo sé que la mayoría de gente no tiene esos conocimientos de hacer eso, no tienen esas intenciones, pero yo se los digo, pues para que cada vez ustedes tengan un poco más de conciencia al momento de crear esto y se aseguren de que las personas nos dejen el correo. Entonces, cuando nosotros enviamos el Lead Magnet al e-mail, la persona puede llegar a la página de gracias, pero en la página de gracias simplemente le vamos a decir, revisa tu e-mail. Sí, entonces, si no se registra, no puede recibir el Lead Magnet. Bueno, entonces, pero para este ejemplo vamos a dejar la página de gracias. Entonces, aquí coloquemos, dejamos la página de gracias o les enseño la otra forma. Ustedes me dirán, vamos a votar, vamos a votar página de gracias o lo hacemos solo con dos páginas. Los leo, los leo. A ver, los leo ahí. Voten. Uno, hacemos con tres páginas. Dos, lo hacemos con dos páginas. Con página de gracias, por acá me dicen, página de gracias, la otra forma de una vez, la que usas ahora, la que con dos páginas es mejor, tres páginas, una, tres, la Carlos vota por la uno, bueno, vamos a hacerlo, vamos a prescindir de la página de gracias. Se vuelve más interesante. Así ya, eh, vamos a cambiar entonces. Este ya no se llama llamar a la página de confirmación, sino la página de información. Página de información. Página de información. Ahí está, boom. Ya está. Este va a ser nuestro embudo de captura de prospectos. Ay, no estoy compartiendo, qué pena. Excuse me, excuse me. Listo. Ahora sí, le cambié. Este iba a ser la página de confirmación, pero ahorita va a ser la página de información. ¿Vale? Eh, ¿cuál es el, cuál es el objetivo de hacerlo así? La idea es tratar de ahorrarnos un paso. Recuerden que en el marketing digital entre más pasos hay, se filtra más al usuario, pero también se crean más barreras de acceso. Un paso adicional es una barrera de acceso, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, si yo tengo un formulario de registro, un opt-in de registro y le coloco solo el email, voy a tener varios registros. Si a ese mismo formulario le coloco nombre e email, vamos a tener menos registros que si se los, que si les dejo solo el campo email. Si a ese formulario le coloco nombre, email y teléfono, vamos a tener menos registros. Si cada vez que le sumemos un paso, vamos a tener menos registros. Ahora vamos a filtrar un poco más. Si, pero en últimas vamos a tener menos registros. Por eso tú desde el inicio tú debes preguntarte en dónde quieres filtrar, dónde quieres que se haga el filtro. Lo vas a hacer en el lead magnet. si lo vas a hacer en una clase de prueba, ahí vas a filtrar o lo vas a hacer desde el principio, de una vez desde el formulario. Entonces tienes que pensar muy bien en dónde lo vas a hacer. Cada paso es un filtro, si es un filtro. Entonces, esta técnica que les voy a enseñar se trata de tomar lo mejor del opt-in único con lo mejor del doble opt-in. Todos aquí sabemos qué es opt-in único y qué es doble opt-in. Estamos capturando un correo. Sí, estamos capturando un correo. Entonces, en esta página de aquí va a haber un formulario de captura. Entonces, yo debo decidir cómo los voy a capturar y eso lo decido en Mailinbox. ¿Cómo los voy a capturar? Opt-in único quiere decir que la persona me deja el correo que quiera y el sistema ya lo pasa a la siguiente página. Ya está. A la página de gracias en este caso. O lo otro que puedo hacer es asegurarme de que la persona me deja un correo real. ¿Sí? Porque con el opt-in único yo puedo dejar cualquier correo e igual ingreso al embudo. Pero con el opt-in, el doble opt-in, la persona me debe confirmar el correo antes de poder continuar. Entonces, el doble opt-in envía un mensaje de confirmación a ese correo y después que la persona lo confirma, ahí sí ya puede continuar el proceso. ¿Sí? Esa es la diferencia entre opt-in único y doble opt-in. Ahora, lo mejor del opt-in único es que tiene menos pasos. ¿Sí? Pero las dificultades o el problema con el opt-in único es que nos puede generar listas de muy mala calidad. Lo mejor del doble opt-in es que nos asegura que los emails que nos dejan son correctos, son válidos. Digamos, el lado débil del doble opt-in es que las personas tienen un paso más y muchas no confirman el email. Ese es el problema del doble opt-in, no lo confirman. Entonces, ahí tenemos ventajas y desventajas. Una balanza que está por un lado y para el otro. Entonces, esta técnica que les estoy enseñando nos ayuda a tener lo mejor de ambos mundos. Un paso menos porque ya eliminamos la página de gracias. Un paso menos y además tenemos el doble opt-in. ¿Vale? Seguimos. Vamos a colocar acá. Voy a colocar acá. Ojo, esta página que voy a crear aquí es una página solamente en el caso de que tu lead magnet sea un video. Sí, solamente en el caso de que tu lead magnet sea un video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues necesitas llevarlo a donde está alojado el video. Eso sí es así. El PDF lo puedes direccionar directo al PDF pero el lead magnet de video te toca direccionarlo hacia una página donde esté el video. Bueno, entonces, tú, 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 tú. Coloquemos acá. Coloquemos acá. Página de video. Video. Listo. Venimos acá. Esto ya se los expliqué. Etiqueta no index. Todas las páginas llevan no index. A excepción de la primera. Y listo. Página de video. Eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a republicar el sitio. Listo. Ya está. ¿Qué vamos? Ah, bueno. Listo. Seguimos aquí en editar página. Ahora sí vamos a editarla. No me voy a meter mucho con el tema del diseño. Les voy a hablar a mi pantalla. Caramba. Se me está olvidando. Venga, les muestro qué dice. Aquí cree esta página. Página de video. Nada más. ¿Sí? No dice nada más. Listo. Seguimos. Chita. Voy a darles conocimientos. Voy a darles conocimientos aquí. Y no había visto. Discúlpenme. No había visto que no estaba compartiendo la pantalla. No nos vamos a meter en el diseño y tal. Bien bonito acá. Vamos a tomar cosas que ya existen. Ya están creadas. Pero sí les voy a dar pautas para que ustedes puedan entender cómo funciona Chita. Bueno. Chita funciona la versión de escritorio. Ojo. La versión de escritorio funciona a base de paneles y cajas. ¿Sí? Panel y cajas. Y como la versión de escritorio es Pixel Perfect ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes mover los elementos a cualquier lugar de la pantalla. Eso quiere decir Pixel Perfect. Los que han trabajado acá con constructores de WordPress como lo son Elementor y Divi ustedes se han dado cuenta que estos constructores son a base de columnas. ¿Sí? Entonces tienen columnas y tienen filas. Entonces son como cuadrículas y tú puedes posicionar los elementos con base en columnas o filas. ¿Vale? No lo puedes poner exactamente donde tú quieres en la pantalla sino a base de columnas y filas. Ahora, estos constructores tienen un elemento que es el index Z index donde tú puedes reacomodarlo en base a con base a la columna puedes llevarlo un poco más fuera de la columna. Eso lo puedes hacer. No digo que no. Pero la base de la construcción es columnas y filas. Y acá en Chita la base de la construcción es Pixel Perfect. Por eso es que yo puedo mover el elemento a donde yo quiera. Cualquier parte de la página. ¿Sí? Y la versión Chita en WordPress funciona con base en columnas y filas. Ojo con eso. Las personas que están utilizando el plugin de Chita en WordPress funciona con columnas y filas. Acá en el constructor de Builderall funciona como Pixel Perfect. La versión de escritorio la versión móvil sí funciona con columnas y filas. ¿Sí? El Pixel Perfect es la versión de escritorio solamente. Entonces aquí tenemos tres elementos que son los elementos más básicos de Chita. Lo primero es el panel. Vamos a agrandar un poquito esto. Esto que tenemos acá arriba lo que ustedes ven miren que cuando yo muevo el mouse hacia acá adentro se hacen estas líneas puntuditas acá. Estas líneas bueno estas líneas no son las palabras. Estas líneas me señalan el panel hasta dónde llega el panel. Si yo agrego otro panel hemos agregado otro panel cualquiera. Esta es como la base de construcción el panel. Yo voy a poner otro panel miren si yo bajo acá miren que las las líneas puntiagudas cambian de lugar. Me están indicando en qué panel estoy trabajando. aquí trabajo en el de arriba y aquí trabajo en el de abajo. Ahora cada vez que le doy clic a un elemento ese elemento tiene el nombre aquí. Miren que se pone una pestaña se pone una ventanita aquí a la esquina izquierda en superior izquierda y nos muestra el nombre del elemento. Este es un panel y este es un texto. ¿Sí? Ahora miren que aquí hay una caja que no se ve pero aquí está. Miren aquí está. vamos a bajarla cajas ¿Sí? Caja panel caja texto entonces debemos siempre identificar cuál en qué elemento estamos trabajando panel caja texto ahora miren que a medida que yo le doy clic aquí se va cambiando las configuraciones acá cuando le doy clic derecho ¿Sí? Le doy clic derecho al texto me aparece las configuraciones del texto si le doy clic derecho a la caja me aparecen las configuraciones de la caja creo que en zoom sí sí me pueden ver ¿no? sí ahí están bien las configuraciones de la caja si le doy clic derecho al panel pues me aparecen las configuraciones del panel el clic derecho es lo mismo que yo darle clic al lapicito que ustedes ven en esta ventanita si le doy clic a ese lapicito configuraciones del panel si le doy clic a este lapicito de aquí configuraciones de la caja acá está y si le doy clic a este lapicito de aquí configuraciones de el texto para todos los elementos funciona así ¿vale? todos funcionan así entonces las cajas las cajas tienen unas características muy chéveres como por ejemplo vamos a darle clic a editar el elemento las cajas tienen características como el paralaje tienen animaciones estas integraciones hay que mirarlas también son muy interesantes pero las cajas me sirven para agrupar varios elementos dentro de una caja yo puedo poner cualquier tipo de elemento ¿sí? entonces por ejemplo aquí está el texto aquí está el texto y también puedo agregar no sé una imagen busquemos una imagen por aquí una imagen vamos a agregar esta imagen puedo agregar lo que yo quiera aquí la verdad entonces las cajas me permite organizar los elementos agruparlos y moverlos todos al mismo tiempo entonces cuando yo tengo una caja miren que miren que cada elemento tiene una opción que se llama centrar esta opción es muy muy importante centrar elemento aquí la tienen ¿sí? ahora si yo voy a centrar un elemento que está dentro de una caja el centro de que me va a tomar el elemento es el centro de la caja no es el centro del panel tienen que tener en cuenta eso ¿sí? cambia si el elemento está en un panel o si está dentro de una caja eso es un cambio que deben considerar es importante vamos a poner una imagen fuera en el panel ¿sí? miren esta imagen está en el panel pero esta imagen está en la caja que aunque la caja sea transparente están en diferentes posiciones y eso es lo que debemos aprender a diferenciar ¿sí? la caja puede ser transparente pero la forma que se va a comportar esa imagen va a ser distinta se los voy a mostrar aquí aquí está una imagen que está fuera de la caja vamos a centrar esta imagen si le damos clic a centrar miren lo que pasa se centra con relación al panel ¿sí? pero ahora vamos a darle clic a centrar a esta imagen si le damos clic en centrar miren lo que pasa esta imagen se centra en relación a la caja porque está dentro de la caja y esta de acá en relación al panel entonces una caja es como si fuera un panel pequeño que tú lo puedes mover para que me para que me entiendas de una forma tú puedes moverlo donde tú quieras pero en realidad es agrupa elementos y lo define como una nueva sección entonces yo puedo acomodar este texto acá y centrar el texto también me lo centra a nivel de la caja miren ¿listo? miren aquí la caja se hizo más pequeña vamos a centrarlo pues me lo centra al nivel de la caja ¿vale? entonces tengan en cuenta esas dos diferencias caja panel caja panel ¿sí? y los elementos tú los puedes poner en una caja o en un panel como tú desees ¿vale? cuando tú vas a editar estos elementos en la versión móvil tanto la tanto las los panels como las cajas en la versión móvil y esto hay que tener también tenerlo en cuenta vamos a cambiarlo un momento en la versión móvil en la versión móvil tú puedes por ejemplo en este caso mira que estos dos elementos están en una caja y este elemento de acá arriba está fuera de la caja ¿sí? me pueden decir Diego yo quiero poner este elemento esta imagen por encima de esta pero no voy a poder ¿por qué? porque estos elementos están en secciones distintas uno está en un panel y el otro está en una caja esta imagen no la puedo mover más arriba del borde de la caja no la puedo mover más arriba lo que yo sí puedo hacer es mover el texto encima de esta imagen le puedo dar clic aquí con la flechita arriba y el texto va a subir ¿sí? vamos a ver que suba no me haga quedar mal pero si yo puedo yo quiero subir más este texto no lo voy a poder subir más ya está en el borde de la caja mira que está aquí está dentro de una caja entonces los textos los objetos los elementos dentro de una caja los puedes organizar arriba abajo hasta donde está la caja de ahí para allá no puedes hacer nada ahora lo que sí puedes hacer es subir la caja completa entonces si lo que quieras hacer es subir la caja tomas la caja le das clic a la caja te aseguras de que el elemento sea cajas y le das clic flecha arriba y ahí sí se sube la caja completa pero no puedes pasar un elemento debajo de otro si están en uno en una caja y otro en un panel ¿listo? vamos bien hasta ahí tenemos preguntas dice Enrique Javier para aumentar la velocidad de carga es recomendable tener un panel por debajo de mil píxeles ¿es correcto mi afirmación o es una hipótesis algo que alguien ha hecho la prueba? bueno en realidad mira yo he hecho la prueba haciendo sitios con una sola con un solo panel y otros sitios con varios paneles carga mejor con varios paneles y te voy a explicar por qué porque resulta que Chita tiene una tecnología de carga que no te carga todo al mismo tiempo a medida que tú vas haciendo scroll te va cargando los diferentes elementos de la página que hay en ese panel por eso si apenas apenas carga la página te puede cargar el primer panel pero los otros tres paneles que tiene tu sitio web están ocultos hasta que el usuario le haga scroll ahí ya vas a empezar a ver cómo Chita empieza a cargar el resto de elementos pero no lo hace todo de un solo golpe cuando trabajas en un solo panel lo más probable es que Chita intente cargar todos los elementos de ese panel desde el primer momento entonces ustedes pueden acostumbrarse a hacer lo siguiente hacen un panel fuerte de llamado a la acción arriba para que el sitio les cargue así pum les cargó el primer panel y ya a partir del primer panel hacia abajo ya empiezan a agregar nuevos paneles o hacen un panel único pero la idea es que que cargue rápido el primer panel para que la persona pueda ver la información correcta o importante desde el principio bueno vayan haciendo las preguntas ahí entonces eso es una esta es la forma básica esta es la forma básica no esto es una forma importante esto así funciona Chita y nosotros debemos acostumbrarnos a construir con estos cimientos con estas bases panel y caja bien entonces vamos a agregar un panel agregar ah espérenme que no vi las preguntas eh si a Santiago para hacer una página web es similar el procedimiento si las páginas web de hecho las landing page son páginas web lo que pasa es que son son páginas web muy minimizadas si aún les llaman landing page o les llaman páginas de opt-in porque el nombre el nombre no hace referencia a algo distinto el nombre hace referencia a su funcionalidad entonces por ejemplo una página de opt-in es una página de una página web que tiene como función capturar un correo nada más si una landing page es una página una página web que tiene como función recibir a un usuario y darle mucha información una página de ventas también es una página web pero tiene como función vender entonces dependiendo de la función así le llaman pero en realidad todas son páginas web bueno seguimos vamos a agregar un panel miren cuando usted le dan aquí agregar panel aquí les van a aparecer ya paneles predefinidos si que se pueden utilizar para ahorrarse tiempo uno ahorra tiempo con todo esto vamos a colocar opt-in panel aquí va a haber un panel de opt-in vamos a buscarlo captura de prospectos mira ahí está ya lo tenemos entonces nosotros vamos a entregar un link magnet puede ser este de aquí vamos a elegir este le damos un clic y esperamos a que lo cargue y ya está pues vamos a eliminar este que era de ejemplo y aquí ya tenemos nuestro panel principal entonces este es el que va a cargarse de primero eso es lo que yo quiero que la gente vea apenas le dé clic que cargue de primero entonces ya lo tenemos aquí vamos a identificar vamos a identificar los elementos para que nos vayamos familiarizando con esto aquí lo que vemos es un panel miren que cuando yo le doy clic acá está el panel va desde aquí hasta acá es un panel que vemos aquí también un elemento texto está en el panel el elemento texto está en el panel no hay una caja por aquí como lo sé porque cuando tú mueves el mouse alrededor de toda la pantalla te va a indicar si hay una caja o un panel por ahí vamos a ver si hay alguna caja mira ni siquiera le doy clic simplemente muevo y me doy cuenta de que aquí hay elementos porque me los puntea esos son elementos que hay por ahí entonces desde el texto hasta el panel no hay nada entonces el texto está sobre el panel ¿vale? ¿esto qué es? vamos a darle clic esto es una imagen aquí me dice imagen esta imagen ¿dónde está? ¿está en el panel o está en una caja? mira mira que cuando le doy clic cuando llevo el clic a la imagen mira que se puntea esto también de acá mira ¿ves? si yo lo saco no se puntea nada pero si lo llevo a la imagen se puntea esto también acá ¿esto qué es? vamos a ver ¿qué es esto? le doy a dar un clic y me dice que es una caja ahora entiendo ahora entiendo entonces esta imagen está metida en esta caja ¿la puedo sacar? claro que la puedo sacar le doy clic aquí y miren ahí la saqué de la caja miren ¿cómo la sacaste? porque al momento de darle clic sostener la imagen y la arrastro él me va me va a alumbrar los bordes me los va como a poner más vamos a hacer el ejemplo miren voy a darle clic y la arrastro y miren los bordes miren como se iluminaron los bordes de la caja quiere decir que si yo llego a soltar el clic allí se me mete esa imagen a la caja ¿se dan cuenta? miren ahí ya está otra vez dentro de la caja porque le pongo el mouse encima y la caja se puntea ¿se dan cuenta? ahora yo la quiero sacar de la caja puede estar en la misma posición pero fuera de la caja ¿cómo lo hago? le doy clic a la imagen y la voy a mover un poquito y miren que a ver vamos a moverla ahí está dentro de la caja miren ahí ya se iluminó las líneas del panel aquí se iluminó las líneas de la caja ¿se dan cuenta cómo cambia? miren vamos a sacarla de la caja es que tengo que darle clic desde aquí miren ahí se iluminó las líneas del panel si yo suelto la imagen aquí se me salió de la caja la suelto y miren que cuando le pongo el clic encima ya no se me puntea la caja se me puntea el panel pero si la vuelvo a meter a la caja ahí ya está se iluminó la caja la suelto y ahí ya la tengo dentro de la caja ¿qué quiere decir esto? que si muevo la caja se mueve la imagen ¿ven? porque la caja contiene esa imagen así la imagen esté por acá encima por fuera de la caja está metida en la caja ¿listo? entonces tenemos la imagen tenemos la caja tenemos dentro de la caja tenemos un texto tenemos ¿esto qué es? para saber qué elemento es pues simplemente le doy clic y aquí aquí me va a decir el nombre del elemento formulario de mailing boss ahí lo tenemos y vamos a ver aquí miren aquí hay otra cosa vamos a darle clic ¿qué es esto? una imagen seguimos bajando seguimos explorando ¿qué es esto? le doy clic un texto seguimos explorando otro texto exploramos otro texto entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco textos dos imágenes un formulario una caja y un panel ya identifiqué los elementos ¿sí? es necesario aprender a identificar los elementos ¿ahora qué vamos a hacer? pues vamos a adecuar esta página para que sea coherente con lo que nosotros queremos entonces la imagen de este libro pues no me sirve voy a colocar la imagen de de mi pdf entonces ¿dónde está mi pdf? pues acá aquí lo tengo vamos a abrir esto y vamos este es mi pdf entonces vamos a darle clic aquí a esta primera página y lo voy a exportar como una imagen portada ebook instagram lo descargamos como una imagen tu 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 guarda ya está ahora sí la voy a cambiar importante otro truco truco no esto es un hábito que deben coger un hábito entonces cada vez que ustedes vayan a subir una imagen a chita porque he escuchado esto muchas veces que el sitio no me carga que ya ustedes tienen que basarse en dos cosas muy importantes el tamaño y el formato son dos cosas muy importantes porque ustedes pueden tener un formato correcto pero un tamaño exagerado ¿sí? y tengan en cuenta una cosa ustedes pueden subir una imagen que sea de ultra full hd y van a utilizarla en un cuadro pequeño no necesitan tener una imagen tan grande aunque la utilicen aunque aunque en chita la vuelvan más pequeña esa imagen es pesada y esa imagen va a generar carga en el servidor por lo tanto si ustedes necesitan una imagen pequeña vuelvan la pequeña no suban imágenes grandes y después la ponen pequeña en chita suban la pequeña de una vez entonces ¿qué es lo que tienen que hacer eso? aquí responde la pregunta que está haciendo Enrique entonces aquí está vamos a ir a dos páginas importantes primera página comprimir imágenes imagecompresor.com esta es la primera página aquí ¿qué hacemos? comprimimos el tamaño y acá ¿qué vamos a hacer? imágenes aquí no la tengo pero la vamos a colocar convertir a no redimensionar la voy a sacar de acá casi la tengo es que la tengo acá en en Chrome espérenme un momentico la copio y se las mando para allá imágenes esta esta es la página la otra página aquí está redimensionar iloveimg.com es esta y la otra página es imagecompresor apunten ahí ahí las tienen ¿ves que voy a hacer yo? vamos a quitar esto ya extraje la imagen ahora lo que voy a hacer es primero voy a mirar el tamaño de esa imagen que se creó está la portada de Instagram esta imagen pesa 299 kilobytes 299 kb para un para un ¿cómo se llama esto? esto se llama un mockup es muy grande muy grande necesito bajarlo por lo menos a unos 40 kb sí 40 o 50 kb entonces vamos a darle clic aquí vamos a ver de qué tamaño es que es por qué está tan grande esto me sale a mí porque por el sistema operativo pero en Windows también ustedes pueden darse cuenta qué tamaño tiene la imagen en este caso me dice que la imagen es de 1240 por 1753 píxeles me parece una imagen un poco grande sí entonces voy a bajarla porque es un mockup va a estar pequeño con 800 píxeles me sirve y se ve bien entonces voy a irme al redimensionador seleccionar imágenes copio esta portada ahí ya está y acá le digo que me lo por porcentaje le damos clic a porcentaje y que lo haga 50% más pequeño me queda de 620 por 877 está bien 620 por 877 está bien redimensionar imágenes listo ya ahora la voy a descargar ya me la redimensionó la descargo y ya la tengo un 50% más pequeña ahora qué voy a hacer voy a pasarla por el compresor ya la redimensioné la voy a pasar por aquí vamos a meterla aquí y vamos a ver qué nos entrega el compresor el compresor nos entrega una imagen de 72 kb de 72 a los 300 que habían ya ha bajado muchísimo entonces me sirve la vamos a dejar así ya está la quiero más pequeña pues entonces le reduzco el pixel el tamaño listo ahora sí esta imagen resultante esta que está acá de 72 kb es la que voy a subir a chita entonces me meto aquí le damos clic acá clic derecho ahí configuraciones generales cambiar imagen y vamos a subir esa imagen resultante vamos a esperar a que nos cargue esta no es aquí ya está la que dice mint la que termina con mint le damos clic en abrir y ya está Diego ¿puedo utilizar la herramienta de builder o el que de mockups? claro que sí es muy buena herramienta lo pueden hacer utilízanla sin ningún problema a ver dice Diego en la versión móvil la forma correcta es el mismo panel tres o más imágenes para que no se visualice una abajo de la otra Diego en la versión móvil la forma correcta es el mismo panel tres o más imágenes no entiendo la pregunta Ángel me va podría reformular por favor bueno seguimos ahí está este fondo como que no contrasta mucho con con el fondo de la página el fondo del panel vamos a ver si estos esa imagen está en la en el fondo del panel o en el fondo de la página porque hay que diferenciar también eso los la página tiene un fondo de manera general la página tiene todo el fondo y el fondo de la página lo configuramos aquí en este botoncito aquí configuramos el fondo de toda la página cuando añadimos un panel añadimos como una sección dentro de ese fondo de toda la página al panel también le podemos colocar imágenes y le podemos colocar colores de fondo al panel entonces hay que diferenciar cuando le estoy cambiando el fondo a la página que es aquí a toda la página este fondo va a estar por detrás de todos los paneles o si le estoy cambiando la imagen al panel como le cambio la imagen al panel pues le doy clic derecho al panel y me vengo acá donde dice configuraciones de fondo y acá está la imagen del panel entonces vamos a ver si hay otra imagen que sea como más oscura vamos a ver no sé es abstracto estos son imágenes que están en builder vamos a colocar ya está y aquí le vamos a cambiar este texto entonces aquí le vamos a colocar conviértete en un profesional en instagram ya está aquí está cambiamos la letra blanca y ya está ahí está a nuestro texto está nuestro ebook y ahorita vamos a cambiar un poquito de formato a la caja le damos a clic derecho a la caja para que se habiliten las opciones y aquí en configuraciones de fondo vamos a hacer que la cajita vamos a hacer que la cajita sea un poquito más oscura a ver así oscura y un poquito transparente para que se sigan viendo las líneas del fondo a mí me gustan más los fondos oscuros la letra blanca sobre el fondo oscuro eso ya depende de los diseños que ustedes quieran también se le puede poner una sombrita a esto le damos clic derecho a la imagen venimos a la sombra y aquí podemos cambiar el color de la sombra y el radio de extensión listo ahí está más borroso le podemos colocar aquí cambiamos el color a donde te enviamos te enviamos el ebook miren que no les estoy hablando regístrate ahora y obtener a donde te enviamos el ebook hay un ebook y te lo voy a enviar desde aquí empieza la estrategia que les estoy enseñando desde aquí desde la comunicación regístrate ahora y recibe el ebook no completamente gratis a donde te enviamos el ebook ahí está pero a donde te lo enviamos entonces vamos a marcar esto aquí esto lo configuramos después este formulario se configura después esto lo podemos dejar ahí y esto lo podemos dejar o le cambias a español lo que tú quieras el caso es que lo único que podemos editar lo único que podemos editar en el formulario desde chita es el color del botón el título del botón eso lo podemos editar los y el color de los campos vale eso lo podemos editar desde acá el orden de los campos el orden y el y el place hall que aparece aquí que es esto que dice email y primer nombre esto ok espérenme que estoy escuchando un sonido raro a ver ¿quién tiene el micrófono activado? escucho un sonido espérenme a ver ya hola hola qué raro ¿ustedes escuchan bien? yo escucho un sonido raro bueno listo entonces observen lo siguiente entonces el orden de los campos Diego yo quiero que aparezca primero el email y después primero el nombre y después el email eso lo configuramos en mailing boss no lo configuramos aquí Diego yo no quiero que aparezca first name yo quiero que aparezca nombre en español eso lo configuramos en mailing boss aquí en chita no aquí en chita solamente configuramos los textos entonces le damos clic derecho al formulario para que se active la edición y aquí le podemos cambiar es el estilo del campo los colores le podemos cambiar el color de fondo la parte de diseño lo que si podemos cambiar es el título envíame el ebook si el título si lo podemos cambiar también podemos cambiar el color del botón donde está colores generales y está lo podemos cambiar vamos a hacer un azul más parecido al de nuestra imagen envíame el ebook color de fondo sobreponer es cuando le colocan el el clic encima entonces quiero colocarlo más oscuro vale ahí está hay una función muy importante aquí en estos colores y es este signo más utilícenla es muy 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 buena entonces cuando ustedes le dan clic aquí al más el color se añade a la paletica que tienen ustedes abajo entonces para que toda la página conserve los colores que ya han elegido antes añádanlos aquí y esto va a quedar grabado miren lo que acá se grabó y en todo en todo va a ser así vamos a ver si en el color de texto también el color de texto maneja otro tipo de colores pero por ejemplo la caja configuraciones de fondo si me meto aquí miren lo que aquí se ha añadido entonces yo puedo utilizar los colores que he añadido en toda la página y así va a ser más uniforme bien vale caramba yo creo que yo quería abarcar hoy las dos páginas me va a tocar ser como más rápido a veces como que bueno es que me gusta compartirles muchas cositas que me han ayudado mucho y esto les hace la vida mejor yo creo que vamos a hacer dos partes entonces parte uno la página de Optin ya está ya la tenemos la página de Optin ahora necesitamos la página la página de información pero esta la vamos a hacer en la próxima sesión la página de información y la entrega del lead magnet ya no va a ser en una página de gracias sino vamos a entregarla directamente en el email eso lo vamos a configurar en la próxima sesión pero ahorita ya sabemos cómo ya sabemos cómo configurar cómo crear nuestra página de Optin ya todos para la próxima sesión debemos tener la página de Optin lista importante aquí esto es importante por ejemplo aquí cada elemento cada elemento va a tener opciones mirenlas aquí están cuando ustedes le dan clic a un elemento siempre va a aparecer la ventanita al lado izquierdo con opciones esas opciones no es la mayoría no se encuentran acá siempre van a estar aquí entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso por ejemplo miren las opciones del formulario son estas son opciones que tiene el formulario que aparecen aquí por ejemplo establecer lista aparece aquí pero si lo vamos a buscar acá miren que no lo vamos a encontrar entonces para establecer una lista en este formulario lo debo hacer desde aquí esta versión de grilla aparece aquí establecer enlace aparece aquí todas estas opciones aparecen aquí entonces debemos también tener en cuenta esto que aparece aquí hay una opción que está en todos los elementos en todos y es la opción de guardar el elemento si ustedes ya les gustó el elemento les gustó cómo lo configuraron está chéverísimo ustedes lo pueden guardar para después utilizarlo en otra página entonces por ejemplo me gustó cómo quedó esta caja me parece muy linda toda la caja cuando hablo de toda la caja me refiero a todo lo que se mueve con la caja me gustó mucho entonces yo lo voy a guardar le voy a dar clic a este disco y le voy a colocar aquí caja de lead magnet listo lead magnet instagram guardar como elemento personal listo ya lo guardé voy a guardar esta página voy a guardar esta página y vamos a dejarla publicada de una vez la publicamos aquí y acá vamos a ir a la página vamos a ir a otra página la página de información la página no tiene nada está en blanco ¿sí? y listo muéstralo en la versión móvil listo Andrés ya te la ya la mostramos en la página ya te muestro la página en la versión móvil vamos a ir a esta página miren que aquí esta página no tiene nada lo primero que debemos hacer es agregar un panel así sea en blanco entonces damos clic en agregar panel y panel en blanco listo ahora mira yo voy a borrar este texto de aquí y lo que quiero hacer es agregar la caja ¿sí? que ya tengo construido entonces yo le doy clic a la flechita venimos aquí hay tres opciones agregar configuraciones personal le doy clic a personal aquí voy a ir a elementos porque yo lo que guardé fue una caja y mira que aquí ya me aparece qué elementos tengo puedo tener de todo puedo tener imágenes cajas botones textos puedo tener cualquier tipo de elemento aquí me van a aparecer incluso puedo guardar paneles completos paneles completos ustedes tengan en cuenta eso vengo aquí elementos cajas y mira caja de list para instagram vengo y la arrastro para acá y ahí ya tengo la caja tal cual la había configurado allá ¿sí? que la puedo reutilizar en otras páginas bueno esto me va a ayudar a ahorrar muchísimo trabajo así como pasamos la caja también podemos pasar paneles completos esa opción es muy muy interesante vamos a no vamos a guardar esos cambios solamente les quería mostrar eso y y vamos a ver esta en la versión móvil que es como nos lo pidió Andrés y ya cerramos con la versión móvil ahora vamos a dar clic aquí versión móvil y ahí la tenemos ¿qué vamos a considerar en la versión móvil? recuerden versión de escritorio pixel perfect ¿sí? versión móvil columnas y filas tengan en cuenta eso escritorio pixel perfect versión móvil columnas y filas por lo tanto yo no voy a poder mover los elementos en la versión móvil de la misma forma que los muevo en la versión de escritorio no puedo la versión móvil me va a cambiar ¿sí? entonces yo debo saber si debo prescindir de algún elemento por ejemplo no sé si ustedes lo han notado pero aquí en esta vista falta un elemento ¿quién me dice cuál elemento falta? a ver ¿quién se lo ha pillado? aquí falta un elemento que lo tenemos en la versión de escritorio a ver los escucho los leo mejor vamos a poner la versión de escritorio a ver miren bien está oculto el fondo el botón del botón por aquí ya respondieron Carlos perfecto Carlos tiene un muy bien buen ojo Ale Vera también la flechita miren miren que aquí en la versión de escritorio tenemos esta flechita pero en la versión móvil no ajá no está ¿por qué? ¿por qué no está en la versión móvil? porque como la versión móvil me guarda los elementos en forma de columnas y filas entonces la flecha no aparecería al lado del botón sino que aparecería abajo si vemos está aquí oculta miren aquí está si yo la muestro miren abajo aparecería abajo porque todos los elementos en la versión móvil se ubican por defecto se ubican en una columna en una sola entonces todos los elementos se van a poner uno debajo del otro en el orden en un orden que chita los coloca ustedes pueden ya coger el orden ni cambiarlo pero todos quedan en una sola columna ¿ya? ahora chita tiene la opción de cambiar esa configuración dentro de un panel ¿sí? entonces ahora hay una nueva función en chita que puedes elegir que un panel no sea tratado en una sola columna sino que sea tratado en dos columnas o hasta en tres columnas eso lo puedes configurar eso es a nivel de configuraciones del panel si yo vengo aquí le doy clic al panel ¿sí? tengo que saber a qué le estoy dando clic primero que nada ¿sí? le estoy dando clic al panel ¿cómo sé que le doy clic al panel? porque acá me aparecen configuraciones el panel y si yo me vengo hasta acá hasta donde dice hasta donde dice columnas en móviles avanzado columnas en móviles avanzado yo aquí al activarlo ya voy a cambiar la configuración por defecto de una columna que es la configuración por defecto en la versión móvil de Chita y aquí ya puedo cambiarlo le doy a activar miren lo que va a pasar y puedo elegir en la cuadrícula dos columnas o tres columnas ¿qué sucede aquí? sucede que ya ahora Chita me va a tratar la versión móvil en dos columnas ¿y cómo me va a organizar los elementos? el primer elemento lo pone en la columna de la izquierda y el segundo elemento me lo pone en la columna de la derecha y así me los va a ir distribuyendo en todo el panel entonces miren cómo quedó claramente el elemento texto que está fuera de la caja me lo trata como un solo elemento y la caja completa me la trata como otro elemento yo puedo tener muchos elementos dentro de una caja pero para Chita va a ser un solo elemento ¿sí? por eso es que me puso el texto en la izquierda y la caja en la derecha ahora si le pongo tres columnas ¿qué pasa? a ver escríbanme ahí ¿qué creen que pasa? si le pongo tres columnas ¿qué va a aparecer en la tercera columna? ¿qué va a aparecer la tercera columna no va a aparecer nada porque no hay un elemento no hay otro elemento en mi página solamente hay elemento texto y elemento caja no hay nada más vamos a mirar miren aquí está la primera columna primera columna miren que la columna la columna de la caja me la hizo más pequeña todavía el texto se ve así porque se sale un poquito de la caja como para abarcar espacio pero en realidad si hubiera otro elemento me lo pone en el medio si yo si yo añado una imagen en el panel me va a quedar el texto la caja y la imagen en tres columnas bueno ojo con eso si lo desactivamos todo se ve en una sola columna y aquí si yo ya puedo subir o bajar elementos ahora Diego yo quiero que se vea más grande o más pequeña una imagen que este es uno de los problemas que más se ve en la edición de Chita en móvil yo lo puedo hacer aprovechando el relleno el relleno vale entonces le doy clic aquí para editar la imagen me voy hasta el fondo donde dice espacios laterales hasta aquí espacios laterales y aquí yo ya configuro el relleno en la versión móvil me va a aparecer esto tanto en las imágenes como en los formularios como en las cajas miren yo quiero que la caja me ocupe todo el ancho de la pantalla pues le doy clic a la caja me vengo a espacios laterales y le quito todo el espacio espérense un momentito a la caja aquí estoy sobre una imagen no quiero sobre la caja a ver no me toma la caja ya está rapidito aquí ya me cambió a caja entonces me vengo aquí a espacios laterales y lo reduzco todo ya está ya entonces de esta forma yo hago los elementos más pequeños o más grandes ¿sí? la imagen ese libro está muy grande entonces clic derecho a la imagen me cercioro de que sea la imagen vengo a espacios laterales y aquí la hago más pequeña o más grande Diego que quiero hacerla todavía más pequeña este te llega hasta 100 pero tú lo puedes modificar manualmente 150 y ya te hace más pequeña bien solo estos tamaños los modificas desde acá y también los espacios entre un elemento y otro lo modificas desde aquí desde espacios laterales que este texto está muy pegado entonces lo voy a bajar parte superior voy a seleccionar el texto empezando porque este texto debería estar arriba entonces le doy click a la flechita para que se suba listo y quiero despegar el formulario de la imagen entonces tengo dos opciones cojo la imagen y le pongo un fondo de espacio lateral miren fondo así se va para abajo el formulario o entro al formulario y le pongo superior le entro aquí en avanzado si no aparece la opción espacios laterales aparece en avanzado si está metido dentro de avanzado me meto avanzado le doy click a la parte superior y también se va a bajar entonces tengo esas dos opciones desde la imagen o desde el mismo formulario eso es lo que puedo editar a nivel de diseño en la versión móvil espacios laterales arriba abajo y el tamaño del elemento ya está en qué caso se puede usar las tres columnas en el móvil por ejemplo en el caso de que tú quieras que te aparezcan tres redes sociales en un mismo en una misma columna los tres botoncitos facebook youtube instagram entonces qué debes hacer debes poner esos tres botones en un solo panel si tres imágenes en un solo panel tiene que ser un panel independiente de todos los demás porque si no este te cambia toda la configuración agregas un panel pones tres imágenes de redes sociales y en la versión móvil a ese panel en particular le activas las tres columnas y ya se te van a ver bien bonitos creo que no es necesario usar más de una columna en móvil a veces si es bueno que se vea en dos columnas y otras veces es bueno que se vea en tres columnas pero recuerden cada vez que vayan a hacer una configuración de esas háganla en un panel aparte o sea ustedes están diseñando toda su página sí y si quieren utilizar la versión tres columnas hagan un panel aparte solamente para esa configuración para que se vea bien toda la página y ese panel en particular ¿listo? ¿cómo hago para poner más pequeño el encabezado de mi página en móvil? bueno aquí hay un encabezado ¿sí? ¿te refieres a este texto de acá? si te refieres a este texto eso es lo que te voy a explicar el texto en la versión móvil el texto en la versión móvil se maneja de una forma un poquito más distinta ¿sí? el texto voy a entrar aquí al editor de texto aquí no me aparece porque está en blanco claramente pero lo que me interesa es esta parte de acá ¿sí? miren que aquí hay varios formatos de texto están los normales que son estos de acá arriba y están los neutrales que son los de acá abajo ¿cuál es la diferencia entre un normal y un neutral? la diferencia es que el neutral tú puedes configurar el tamaño de la versión móvil en directamente desde las configuraciones de cada elemento en cambio el normal lo debes hacer desde el administrador de fuentes que tiene chita entonces mira este texto está en neutral ¿sí? entonces solo este texto como está en neutral lo voy a poder configurar desde acá ¿dónde? en configuraciones generales tamaño de la fuente en el móvil ahí está si yo lo aumento pues aumenta ahí porque está en neutral ¿qué pasa si ese texto no está en neutral sino que está en normal? pues voy a entrar aquí y lo voy a cambiar vamos a quitarle neutral ya no es neutral sino que es normal el hidden 1 normal voy a darle guardar voy a volver a editar el texto aquí mira que se desapareció la opción del tamaño ya no la tengo aquí entonces ¿cómo le cambio el tamaño a un texto que no es neutral? ¿cómo se lo cambio? en la versión móvil tengo que hacer uso del administrador de fuentes de Chita el administrador de fuentes global ¿cuál es? es este aquí administro la imagen de fondo y aquí administro las fuentes de forma global ¿sí? entonces por ejemplo le doy clic aquí me entro aquí a donde dice el 1 que es el que se refiere a este texto y aquí si puedo configurar el tamaño de la fuente en móvil la muevo acá y miren cómo se pone más grande o más pequeña desde aquí ¿qué es lo interesante de esta opción? esta opción me permite cambiar todas las fuentes al mismo tiempo todas las fuentes que estén configuradas como H1 las voy a poder administrar desde aquí en cambio las neutrales me toca administrarlas una por una de forma independiente ¿listo? encabezado home servicios contacto etcétera no texto encabezado te refieres a un menú ¿sí? te refieres a un menú lo mismo los elementos los cambias con lo que te acabo de explicar espacios laterales la forma de modificar los elementos los menús cuando tú aumentas el texto pues se aumenta el tamaño del menú bueno chicos hay muchas preguntas no Ale los cambios que haces en el tamaño de en la versión móvil no altera la versión de escritorio son independientes puedo poner bien grande acá y pequeño acá en la versión de escritorio de hecho cuando cuando los textos son neutrales vamos a poner este neutral como estaba neutral vamos a dejarlo neutral y le damos clic en el lapicito aquí en la configuración general mira que en la versión de escritorio también te aparece el tamaño de la versión móvil desde aquí puedes configurar también el tamaño de la versión móvil y ya el tamaño del texto en la página en la versión de escritorio la configuración desde aquí si ya lo quieres más grande lo configuras desde aquí esto no afecta el cambio de la versión móvil y si tú le pones a la versión móvil 50 tampoco va afectar el cambio en la versión de escritorio bien bueno chicos hasta aquí tenemos voy a guardar esto porque ya tenemos nuestra página de 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 opt-in la próxima sesión vamos a ver la página de información perfecto que les pareció hasta acá cómo vieron el entrenamiento de hoy chita es muy grande tendríamos mucho de qué hablar miren una hora y media normalmente las sesiones son de una hora y ya nos pasamos media hora pero la idea es que con esto que aprendieron hoy tengan por lo menos lo inicial para que empiecen a construir una página de opt-in ahora cómo van a aprender esto correctamente haciendo sus páginas de opt-in hagan 3 4 hagan 5 páginas de opt-in así no las vayan a utilizar de hecho tarea así como le dice le decían a uno en la escuela o como le dice la profe a mis hijos allá en el jardín tarea para casita tarea para casita sí así le escriben en los cuadernitos que tienen mis hijos tarea para casita hagan 5 páginas de opt-in así no las vayan a utilizar pero quiero que me la es más la sesión dentro de 8 días voy a coger a uno que esté en el Zoom y le digo muéstreme sus páginas de opt-in bien 5 así no las vayan a utilizar y no se vale que las descarguen del funnel club no se vale eso se vale que las hagan ustedes mismos listo cristian pregunta que si el chita de esta chita es mejor que la versión de wordpress a mí no me gusta hablar de mejores o peores a mí me gusta hablar de si me es útil o no si tú manejas mejor la versión desde original de chita pues usa la de chita si estás más familiarizado con el entorno de Elementor por ejemplo pues usa la de wordpress pero ninguna es mejor que la otra depende sabes cuál es la mejor herramienta la que te permite hacer las cosas en menor tiempo la que más te permite ahorrar tiempo esa va a ser la mejor para ti vete por esa listo chicos tarea para la casa y nos vemos en la próxima sesión un abrazo y nos vemos pronto chao chao chau Gracias. Gracias. Gracias.